Bueno, les contaba de que tenemos una sorpresita acá, viajó desde donde? Desde Medellín, Colombia Pero viene desde Doha Desde Doha, Qatar Aquí ya está nuestro festival Aquí ya está nuestro amigo Uber De la empresa Mundo Cometas Y estamos aquí desempacando este juguete Eso mejor dicho, viene más empacado que Hijo de pucha Bueno, pues aquí viene un pequeño Pilot Un pequeño Pilot Un piloto Parece, es un Restop Yo le pongo por ahí de unos que, 30 gramos Muy ligero, demasiado ligero Bueno, lo veremos más tarde en vuelo Acá viene otro Pilot Una orquídea Bueno, vamos a desempacar la orquídea El caballo El caballo La línea, bueno, hablábamos de que las líneas Esto es Spectra también Sí Espectra número 2 Vamos a correr esto para acá Y acá que viene A ver, con cuidadito Bueno Aquí ya se podrán hacer una idea de que es Esta es la cabecita Esta la yo por acá Otro Pilot Otro Pilot Y aquí La acostamos O las vacas O las vacas Acá Con cariño Otra colita A ver Te la oro de acá Ahí está Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Solo antialérgica Alérgica Listo Esta es la tina Entonces Aquí ya lo que te da es Armarla 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 cabeza Armarla Y entonces Se montan los cachos acá Sí Se montan los cachos El sistema para montar es con alambre Toca amarrarlo Sí, todo es con alambre Todo es con alambre Y aquí tiene Este montado aquí Esta parte de acá Ok ¿Así? Sí, sí, sí Y los cachitos Estos ojitos se mueven Sí Ay, qué interesante Bacanísimo Y acá atrás se conecta A la parte del Del cuerpo Sí El cuerpo Ya vamos a sacar el cuerpo Entonces acá ¿Qué vemos? Tenemos un sistema RGB En LED Tenemos Lo que es un velcro El programa Digámoslo Acá tenemos dos bombillos LED Y está pegado en silicona A las terminales Para que cuando se jale No se vaya a reventar el cable Tenemos aquí también El cable suelto Prácticamente para que no se jale Es un cable de tres líneas Delgado Flexible Y todo viene controlado Aquí adentro A ver si lo podemos ver ¿Oye? Sí Quiero chisnearle Por acá Ok Internamente es igual Todo tiene el sistema LED Entonces la cabeza Toda alumbra Pero el cuerpo El cuerpo también Ok Aquí tenemos Tenemos Y la conexión de la batería Esa viene acá atrás Entonces vamos A desapar la otra acá Aquí tenemos Esta otra Otra tola Que es interesante Porque Es para la playa Cuando usted tiene una línea Y se llena de arena Por la misma bolsa Se sale la arena Entonces también Se puede hacer en malla Interesante Este Acá tiene un Un borde rígido Es para que mantenga la forma Cuando usted cuelga esta tola Mantenga la forma Y usted pueda recoger Y soltar desde ahí ¿Aquí viene el cuerpo? Sí Bueno Recuerda la maleta anterior Otra orquídea Otra bella orquídea Anclajes Ochos Mosquetones Una línea de alta tensión Y estos son como unos mosquetones Unos pequeños Ochitos Esto es para también Colocar decoración de líneas Lo veremos también más adelante Otro ocho Bueno, ser de líneas Sí Ser de líneas Listo Para comanditas acrobáticas Normalmente cuando viajamos Creo yo que universal Se usa 90 150 150 Si está muy fuerte Por ahí 200 250 libras Pero En el recinto en el que estamos Vamos a volar muy suave Otra línea Esta es de 1.200 Da cron de 1.200 libras Entonces Para que sea Más líneas Más tulas Lo que les contaba Un yo-yo pequeño Para que No se parta Un yo-yo grande Para aquí Bueno Acá es donde vine Esto es un traigo 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 Indoor Bueno Aquí están Los reos Los mandos Del reo Indoor Ok Aquí está El cuerpo Entonces Esto Esto es impresionante Porque Es un trabajo Artesanal Esto es una locura Esto es bambú Miren El grosor Del bambú Acá viene más grueso Acá viene más delgado En las puntas Son unas plumas En esta locura Son como De gallina De gallo No sé qué Sí, no Aquí tenemos Veridas en quebla Veridas en quebla Sí, ok Y veo que acá No sé Sí, sí, sí Voy a observar Esto es sublimación Sí, es sublimado Es sublimado Hay veces que las hacen Pintadas a mano En esta vez Tenemos uno sublimado Y bueno Esto es otra cosa Loquísima Resulta que doblar El bambú Está doblado Tiene una circunferencia Perfecta Y es supremamente Vigrado O sea Acá lo vemos De lado Por lo menos Unos Dos, tres milímetros A mucho Ya tenemos Una fibra de vidrio Y esto es para La estabilidad Ser cuerpo Esto es una Supremamente Belleza Creo que más adelante Lo veremos en vuelo En acción Pero Quería mostrarles Esta belleza Que ha viajado Desde Qatar Para Desde Qatar Viajó a Medellín Y de Medellín Ahora lo tenemos aquí En el festival De volarte Papalotes Es 20-24 Así que No se despeguen De las redes Para ver Esta belleza En vuelo Es 3 o'clock On the die With you By my side It's about To be A long night I can feel It Starling You can't hear It It's calling The moon Gotta get away From you Uh-oh It's happening Too soon But you never knew Yeah When the hair On your neck Suddenly Stands erect That's me You better leave Because That's me Primary